Amigos algo muy importante y que se me andaba olvidando es de que esto lo voy a poner al principio de que no deben de tener cuenta iCloud Si no les va a marcar que tiene la cuenta iCloud en que le pongan el código se los va a seguir pidiendo De preferencia tenganla a la mano o desactiven la cuenta iCloud para que no estén batallando o les dé algún problema Es un tip o una recomendación para que no les dé problemas y digan que no está funcionando el método pero en sí se está funcionando Ok me despido y les dejo con el video, síganlo viendo, hasta pronto, bye ¿Qué tal compañeros, colegas, seguidores del canal? Hoy con un nuevo video, hoy nos traen estos equipos y la verdad ya tardó que no haya subido videos de este tipo Porque no me han llegado y la verdad hoy dos compañeros me prestaron estos dispositivos Solamente para compartir con ustedes los equipos están bloqueados por compañía Actualmente sigue funcionando la R-SIM y recuerden que es pre-liberación Pueden hacer lo que es actualizaciones desde el teléfono y aparte pueden restablecer configuración de red Y no se perdería solamente que lo borremos totalmente Desde ajustes, borrar contenido y configuración desde ahí y borrar mi iPhone Ok pónganse truchas también con estas pre-liberaciones porque mucha gente me ha llegado Que les han dicho que se los han vendido liberados Pero al momento de restaurarlos totalmente pierden la liberación Pero son pre-liberaciones Ok, ahorita vamos a comprobar que sea efectivamente Como los comentan Esto es actualización a la iOS 15.0.2 Es muy importante actualizar Y los SSID los pueden ir buscando en diferentes plataformas o grupos Actualmente este va a ser el SSID que está funcionando ahorita Que lo estamos grabando Y pues ahorita les vamos a enseñar como configurar Este es un dispositivo Ok, perdón, ahí se movió la cámara Vamos a ver Y está bloqueado Vamos a poner el otro Este es un XR Y este es un SE La nueva versión Tarjeta no sin válida Vamos a ver El otro Lleguen y los acerco Tarjeta no sin válida Y tarjeta no sin válida Ok, muy importante Nos hacemos un lado por el momento No nos vamos a ocupar Nos vamos a enfocar en la RSIM La verdad no sé si funcione Este sin Sin lo que es un iPhone Pero de preferencia que ocupar un iPhone para hacer la configuración Vamos a activar lo que es la RSIM Vamos a insertar Yo ahorita me aparece con señal porque manejo una MSIM Ok, vamos a poner nuestra tarjeta RSIM Aquí nos va a aparecer donde dice datos Ok, ya la detectó Agregar plan de datos Le doy continuar Y lo voy a dar cancelar Ok, ya estando aquí Como podemos ver No sé si los ponga de este lado Bueno, así La cámara no enfoca Ok, ahí está Yo por así me voy a la principal Y nos vamos a buscar donde dice Aplicación SIM Muy importante Voy a retroceder Este es un iPhone X XS, perdón Y yo me voy a ir a datos de celular Nos vamos a principal Y nos vamos a aplicación SIM Nos vamos donde dice UDAB SSID Este SSID va a funcionar en RSIM En TurboSIM EMSIM En cualquiera que se pueda editar La El SSID Ok, en este caso vamos a poner El SSID Que sería 89 01 41 03 27 86 73 43 53 y 79 Le damos a enviar Dice Suceful Y le damos a aceptar Sería todo por el momento aquí Ya podemos sacar nuestra MSIM No, perdón Nuestra RSIM Nuestra RSIM Y hacemos un lado El otro dispositivo Porque no lo vamos a ocupar Sacamos nuestra RSIM Y vamos a comenzar con el XR Vamos a retroceder Vamos a sacar lo que es nuestro chip Ahí está, es un chip TELC Igual está funcionando con los de NTinti Nativos NTinti Está funcionando sin ningún problema Ok, ahí vuelve a bloquearnos Le damos OK Deslizamos Le damos continuar Vieron decía IOS 15.0.2 Activando tu iPhone Puede tardar unos minutos Vamos a seguir esperando Y BOOM Hemos saltado Y listo Primero Es el primero que sale Vámonos con el SE Aquí voy a poner su chip De este iPhone Para que ahorita Hagamos las pruebas Ok, listo Vamos con el SE Igual IOS 15.2 IOS 0.2 Perdón Y vamos a poner nuestra RSIM La ponemos Sin servicio Continuar Ok Presionamos Le damos continuar Aquí otra vez Activando tu iPhone Podría tardar unos minutos Vamos a esperar Esperar No tardará más de 2-3 minutos Y BOOM Listo Ya vieron cracks Es muy fácil Actualmente Ligo NTinti Nativos Está funcionando Ok Vamos a poner Las tarjetas SIM Mi TAME Listo Ahí puse la primera Este es el código Y vamos con el que sigue Y listo No nos los pidieron Buscando Y buscando Ok, listo Telcel Y Telcel Sin ningún problema Amigos Ok Así no se me caen Ahí para que se vean bien TELCEL Sin ningún problema Vamos a comprobar Que si se puede marcar Estimado amigo Ahí está Y listo Ok compañeros Colegas Seguidores del canal Espero que les guste Y les haya servido Este video Si es así Por favor Compartan Suscríbanse Y sigan aprovechando Este boom Para cosas buenas Hasta pronto Espero que Compartan y suscriban Por favor Con eso Nos apoyan mucho Para seguir subiendo Contenido Y nos motivan muchísimo Por favor Es lo único Que se los pedimos Ya que este contenido Lo hacemos totalmente Gratis para ustedes Y se los compartimos Por favor Suscríbanse Es lo único Compartan y denle like Hasta pronto Bye Chau Chau